Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video entre discos. Yo soy José. El día de hoy vamos a hablar de un disco que yo adoro. Es posiblemente mi disco en vivo de rock favorito de todos los tiempos. El disco es The Song Remains The Same. En algunos países latinoamericanos o de habla hispana se conoce como La Canción Sigue Siendo La Misma o La Canción Sigue Significando Lo Mismo. Bueno, lo trajeron de muchas formas. Vamos a hablar un poquito del disco, vamos a hablar un poco del concierto. No hablaremos de la película, pero vamos a hablar sí de uno de los que en mi opinión es uno de los grandes, grandes momentos de la historia del rock and roll. Empecemos entonces por Led Zeppelin. Yo no necesito aclarar la calidad o la magnitud de lo que se habla cuando se habla de Led Zeppelin. Es posiblemente una de las grandes, grandes bandas de rock and roll de todos los tiempos. Mucha gente a mí me pregunta por qué a Led Zeppelin se le considera tan grande. Duró poco tiempo, por ahí hay gente que considera que algunos discos no son tan regulares, que no son tan buenos, que tuvieron momentos muy buenos, pero que sí hubieron otros que no eran tanto. Yo discrepo honestamente, pero yo tampoco puedo ser tan objetivo y al final de los años 60 y principios de los años 70 eran los grandes músicos dentro de sus instrumentos. John Bonham era el mejor guitarrista de rock del momento, Robert Plant era el mejor cantante de rock del momento, Jimmy Page discutiblemente sí o no, más o menos, pero era de los mejores guitarristas del momento. Y bueno, la gente no le daba mucha bola al bajo, pero John Paul Jones era un bajista increíble y además era tecladista, multi instrumentista, tocaba también la guitarra, la mandolina, el tipo tocaba todo, era increíble. Entonces, lo que sucedía además era que había un gran espacio para la improvisación. Y cuando pasa eso en las bandas, así como pasa también el jazz, los que escuchan jazz, saben que la improvisación a veces es un tanto limitada cuando dependes de una discográfica, cuando dependes de un estudio de grabación, cuando dependes de un productor, felizmente en el caso de Zeppelin el productor siempre fue Jimmy Page, pero cuando dependes de una serie de cosas, porque por ahí no puedes hacer discos con canciones de 20 minutos, 25 minutos y demás, porque es un gran problema. Pero Zeppelin tenía eso en vivo y era increíble lo que pasaba en vivo, los álbumes de estudio, por supuesto, también tienen sus cosas. Hemos hablado, por ejemplo, del House of Dadajoli, que es uno de mis discos favoritos, dentro de la discografía de Zeppelin. Sin embargo, siempre hubo una intención de Peter Grant, que era el manager de Zeppelin, y de los propios integrantes de Zeppelin, de hacer algo en vivo. ¿Pero qué sucedía? Había un problema porque todo lo que filmaban no salía tan bien, no sonaba tan bien, y además, usualmente se presentaba en la televisión, como especiales de TV. Y para ellos era muy pequeño. Ustedes saben, Led Zeppelin era una banda enorme, que estaba acostumbrada a eso, a hacer las cosas muy bien grandes. Entonces decidieron hacer una película. No vamos a entrar en el tema de la película, pero un poco ese es el contexto histórico de este show. O estos shows, en realidad. Estos shows se dan en el año 73. Años 73, ¿ok? Años 73, Maison Square Garden, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, es la gira soporte de Houses of Dadajoli, ¿ok? De, para muchos, el mejor disco de Led Zeppelin. Para mí no, pero sí es un gran disco. Y que para mí, dentro de alguna forma, lo dije en el video de Houses of Dadajoli, cierra la primera etapa, o si se quiere incluso la segunda etapa de Led Zeppelin, que es la etapa por la que se hicieron más conocidos, ¿no? Luego va a venir el Pre-Sense, el Physical Graffiti, el In Through the Outdoor, que son discos bien distintos dentro de la discografía de Zeppelin, que son mis favoritos, ¿no? Y, claro, esto no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? El disco no sale hasta el año 76, ¿ok? Es un disco que en su edición original tenía muchos peros, y tenía muchos peros, ¿por qué? Primero, porque no traía el tracklist original de la película, traía temas, muchos menos temas, ahora les voy a decir cuáles no traía. Y, además, porque tenía muchas limitaciones en el sonido. Por algún motivo, las ediciones originales de Zeppelin, de... The Sun Remains, perdón, que casi se me va el nombre, no sonaban tan bien, no sonaban tan bien como las remasterizaciones que se hicieron después. Y no solo eso, sino que, nuevamente, era un concierto totalmente incompleto. La gente había visto la película, pero el soundtrack tenía otras canciones, no estaba completo, era un disco doble. Y se entiende por qué no estaba completo. Es difícil, ya hacer un disco doble supone un presupuesto grande. Y más aún, más aún, considerando que el disco sale recién para el año 76, ya Zeppelin había pasado, había superado la etapa del Houses of the Holy. Ya estaban pensando en el Physical Graffiti, incluso, me parece, que ya estaban por sacar, o ya habían sacado el Prisons, no estoy tan seguro. Quizás no, quizás todavía el Prisons no estaba, pero ya estaban en planes, ¿no? El sonido de Zeppelin ya había cambiado, los looks a la hora de tocar en vivo ya habían cambiado, la puesta en escena, la propuesta de Led Zeppelin como banda en general había cambiado. Hablaban otro lenguaje, ¿ok? Gráficamente, visualmente, eran otra cosa. Y cuando sucede eso en una banda, pasa que ya no te provoca tanto ponerle tanto esfuerzo al lanzamiento que quedó ahí en el olvido. Bueno, lánzalo, si lo quieres sacar, sácalo. ¿Qué importa? Está bien, es un buen concierto y demás, pero ya está, ¿no? Y un poco, yo pienso que eso es lo que tiene que ver con respecto al sonido, que Page no se metió tanto, Page era un obsesivo del sonido, lo ves hasta ahora, aunque sus capacidades posiblemente ya no sean las mismas, ¿no? Pero eso es lo que pasaba. Entonces, siempre fue un lanzamiento un poco sucio, un poco manchado, siempre la gente prefirió mucho más ver el DVD después, o el VHS, o el LaserDisc, o lo que sea, cuando ya salió en formato audiovisual para la casa. ¿Qué escuchar el disco? Porque el disco tenía un montón de limitaciones. Bien, hacia el año 2007 sale esto de aquí. Por supuesto, esto está detonado, esto es una copia edición argentina, que es posiblemente el CD, el disco compacto que más escuché en mi vida, o de los que más escuché, porque por ahí debe estar compitiendo con otro de Charlie, con otro de Sui Yeneris, o con alguno de Seru Girán, ¿no? Pero de habla inglesa, seguramente sí es el disco que más escuché. Lo escuchaba en el carro todo el tiempo, en el carro de mi mamá, en el carro de mi papá, lo escuchaba para ir al colegio, lo escuchaba para volver, lo escuchaba en Disman, lo escuchaba en casa, era una locura, ¿no? No paraba de escuchar esto, y por eso está como está, ¿no? Pero todavía lo tengo. ¿Cuál es la particularidad de la edición del 2007? Que trae todos los temas, ya trae todos los temas, no se queda fuera ninguno. Y además de eso, que el audio está corregido, está remasterizado, y que cambiaron un poquito la arte, hicieron algunas cosas un poquito más interesantes de lo que habían hecho en la edición original. ¿Cuáles son los temas que ya traen, a partir del año 2007, The Song Remains The Same? Y posiblemente es como la gran mayoría de nosotros lo escuchamos. Y digo, ¿por qué pasa esto? Me ha pasado que muchos amigos han conseguido este disco, amigos de mi edad, más jóvenes o incluso no tan jóvenes como yo, si se quiere, un poquito mayores, pero que de repente estaban acostumbrados a escucharlo en streaming. Me han dicho, José, conseguí esta edición original, me costó tanto, un montón de plata, porque encima en inglés hay no sé qué, original. Y no están los temas completos. ¿Y por qué? Me estafaron, no, no te estafaron. El disco original salió con 2, 4, 6 temas menos. ¿Qué temas? Black Dog, clásico de Zeppelin. Over the Hills and Far Away, bueno, por ahí a la gente no gusta tanto, pero es un temón. Misty Mountain Hop, temón, ¿no? Since I've Been Loving You, que posiblemente es de los grandes momentos de la película, los grandes momentos de todos estos conciertos. No está. The Ocean y Heartbreaker. Por ahí si hay alguno que me estoy olvidando y que no está en la edición original y está en la edición a partir del 2007, me lo pueden escribir acá. Esto es lo que yo note. Bien. A mí, yo obviamente nunca accedí antes a las ediciones originales, entonces mi referencia siempre fue esta. Y mi referencia fue muy buena. Bueno, lo que pasa en este disco es increíble, no solo a nivel musical, sino a nivel sonoro. Yo, obviamente soy baterista y pongo mucha atención a los sonidos de las baterías. Es difícil, es muy difícil grabar baterías. Es muy difícil grabar baterías bien. Es aún más difícil grabar baterías bien en vivo. Y es aún más complicado grabar baterías bien en vivo, cuando tenías un baterista como Bonham, que era un monstruo que te rompía todos los tambores con cada golpe. Y encima de eso tocaba en el año 73 con una Ludwig Vistalite. La Vistalite, para los que no conocen sobre esto, es una batería que tiene los cascos, o sea, los tambores. En vez de madera, utiliza como material el plástico, el acrílico, una mezcla de un plástico determinado, debe ser PVC, no tengo idea. Pero, ¿qué característica tiene este material? Que es muy ruidosa, suena mucho más fuerte. Por supuesto tiene un look que recontramata, pero es una batería difícil de grabar. Muy difícil de grabar. Por supuesto, el tambor, la tarola, es una Supraphonic de 402, de 14 pulgadas por 6.5. Me dicen las medidas porque, bueno, porque soy baterista, también uso el Ludwig y conozco mucho sobre esto, pero por ahí es al que le interese. Son baterías muy difíciles de grabar en general. Hay, no se utilizan usualmente incluso para estudios de grabación. Los estudios de grabación son espacios controlados. Imagínense en espacios no controlados como una arena, como el Madison Square Garden. Entonces, que los resultados sean los que podemos escuchar a partir del 2007, es una locura. A mí siempre me dejó maravillado lo que sonaba la batería de Bonham, sobre todo en esta grabación. Bueno, lo que es la voz de Plant, en Days and Confused, lo que canta el tipo, no tiene nombre. No Quarter, John Paul Jones y por supuesto la guitarra de Jimmy Page, que es una belleza. Y que por ahí, como siempre, Jimmy Page sabemos que era un tipo que le gustaba tocar sucio. Tenía errores todo el tiempo y cochinadas y no pisaba bien a veces. Pero es parte del sonido de Page, ¿no? Y que influenció a tantos también, ¿no? Pero bueno, es quizás de los grandes momentos en vivo de Zeppelin, para mí. No hay muchas más evidencias tampoco, no hay muchas más grabaciones. Pero es de los grandes, grandes momentos de Zeppelin, como cada uno de nosotros tenemos a Zeppelin en la cabeza. Por ejemplo, yo cuando hablo de Queen, me parece que el gran momento de Queen es el Rox Montreal, que se acabó de estrenar en IMAX en el 81. Cuando todavía eran los cuatro nada más, Mercury ya tenía las capacidades vocales que iba a desarrollar en los años 80. Ya estaba el catálogo desarrollado en los 70 y parte de los 80. Los tipos tocaban muy bien. Ok, me pasa ahora mismo con Zeppelin. Quizás el gran momento en vivo, ojo, tienen otros grandes momentos. La gira del Physical Graffiti, la gira del Presence. Incluso los momentos de la última gira del año 79, para presentar In Through the Outdoor, son tremendos. Pero es otro Zeppelin, es otro sonido. Tiene sus momentos, pero también tiene momentos que son una mazamorra. Mazamorra decimos acá, una gelatina, ¿no? Y que quizás no están tan cohesionados como acá. Acá uno nota, respiras en las interpretaciones, que los tipos están tan cohesionados que esto no está tan ensayado. Está como todos improvisando, pero no dan un paso en falso. No hay ni uno que dé un paso en falso, se entiende. Uno escucha que por ahí Page hace un feel en la guitarra y Bonham lo sigue, o que John Paul Jones también se anime a hacer algo y Bonham lo sigue, o viceversa. Que Bonham te propone una idea y los otros lo siguen. Es tremendo, la interpretación es tremenda. Entonces, tenemos un disco doble de 15 canciones, en CD, por supuesto. Y que también salió en disco de vinilo. El gran problema con ese disco de vinilo, que sale un año después, en el año 2008, yo no lo tengo. Es que sale por primera vez la versión en vinilo completa. En cuatro vinilos en vez de dos. Pero, por la disposición de las canciones, ocurre una desgracia. ¿Y cuál es la desgracia? Que Jimmy Page no ve que es un problema separar Days and Confused en dos caras. ¿Por qué hace esto? Vaya uno a saber, pero por la disposición de los temas, él decide poner la parte primera de Days and Confused en el lado E, uno, ¿ok? Bueno, en el lado E, y la parte 2 de Days and Confused en el F, en el siguiente. O sea, nadie se anima tanto, ¿no? Nadie se anima tanto, aparte de una canción en dos. Yo creo que ya hablamos sobre esto en algún momento, pero bueno. Es lo que es. La edición del 2008, igual es muy deseada, porque está prensada en RTI. La calidad del vinilo es muy buena, el prensaje es bueno. Bueno, de hecho dicen que el sonido es muy bueno también, nunca lo escuché. Pero, siempre fue un problema eso. O sea, tener una canción partida en dos caras, no tiene ningún sentido. Es desconectarte, ¿no? Pero bueno, es lo que tenía en esa época. Y salió en dos versiones. La versión normal, en vinilo negro. Y luego salió en una edición muy limitada, creo que de 200 copias, en vinilo de color blanco. Que es muy cara, es muy buscada, es muy deseada. Pero que tiene este problemilla, ¿no? Para el año 2018, y 10 años después de esta edición fallida en vinilo. Sale la edición en vinilo. Y bueno, un poco como parte de este relanzamiento de todo el catálogo Zeppelin. Con las versiones deluxe, con las cajas super deluxe, y no sé qué, y todo. Y bueno, que revisan todo el catálogo, que Page remasteriza todo el catálogo. Sale esta belleza de aquí, con la cual yo estoy muy feliz adelanto desde ya. Que es la edición del año 2018. ¿Ok? Les dejo ahí el sticker. Por eso no quería sacar la bolsa todavía. Si no, aquí. Ya estamos. Entonces, es una caja. Ya ven el grosor ahí. Con la cuestión acá brillante. Con el sticker que traen todas las reediciones, las remasterizaciones de Zeppelin. Para el primer año 2014. El sello de Swamp Zone. Es mate la caja. Es una belleza, la verdad. Y vamos a abrirla para enseñarles qué es lo que trae. Porque trae cosas muy interesantes. Bueno, se la tapa. Esto es lo que traía como propaganda. De qué son los temas que trae y demás. Yo siempre guardo estas cosas porque es interesante. Trae un booklet. Espero que se vea más o menos ahí. Con fotografías, información sobre la remasterización. Información sobre el concierto, etc, etc, etc. Esto tiene varias páginas. Debe tener unas, sí. Un poco menos de 30. 27 páginas. A todo color. Muy bien impreso, por supuesto. Está de más decirlo. Y luego trae... Y esto me gusta mucho de las ediciones de Zeppelin. Que traen cuatro discos usualmente. Que son como si fueran mini discos de vinilo. O sea, esto de aquí trae una suerte de estuche. Por cada uno de los integrantes. Esta es la versión de Page, digamos. Con los temas que trae. Otra vez el sticker en cada una de estas ediciones. Además esto está en alto relevo. Es una belleza. Y el disco adentro. Con estas fundas de Optimal. Si no me equivoco, ¿no? O, bueno, también podría ser... Creo que es Optimal. Y bueno, los cuatro discos así. Con este tipo de fundas. ¿No? No voy a sacar todos porque es un despelote. Bien. ¿Cómo suena esta edición? Es una gloria. Suena muy bien. Hay mucha gente que dice que suena comprimido. Que suena... Bueno. Bueno, vayan pues a conseguir la edición original. Que suena peor que esta. Y sigue escuchada la edición original. Suena mucho peor. Y encima de eso el prensaje no es bueno. Y encima de eso trae varios temas menos. Y está incompleto los conciertos. Pero bueno. Esta edición es una maravilla. Suena muy bien. Sí, es cierto. Está cortada desde el digital. Pero ¿qué? Toda la discografía actual está cortada desde el digital. Y no nos interesa porque suena bien. Que está más o menos comprimida. Que cambiaron... ¿Tuvieron que cambiar el orden de las canciones? Sí. Tuvieron que cambiar el orden de las canciones. Para que Dizzy and Confused pudiese cortarse en un solo lado. ¿Ok? Mucha gente sostiene que hay otras opciones para escuchar a Zeppelin en vivo. Como por ejemplo. Esto de aquí. Que es el How the West Was Won. Me encanta decirlo porque siempre es como un trabalenguas. How the West Was Won. Hablaremos de esta caja en algún otro momento. Yo discrepo un poco. Me gusta mucho. No creo que las interpretaciones de aquí sean mejores. Que las de The Sun Rhythm is the Same. Y además aquí se han hecho unas mezclas sumamente extrañas. Que suenan bien. Y que si uno no lo sabe. Posiblemente no se dé cuenta. Pero se han hecho mezclas sumamente extrañas. Porque son dos conciertos. Sí. Dos conciertos que difieren además. De un tiempo. En lugar. En condiciones. Incluso posiblemente en microfonía. Bueno. Una serie de cosas. Entonces. Por eso es que no me encanta. Por lo menos aquí. Es la misma serie de conciertos. Del Madison Square Garden. Y está planificado para grabarse. Esto no. Esto es como si fuera un bootleg oficial. Sí. Desde la multicanal. Y qué sé yo. Pero esto acá sí está más planificado. Para hacerse incluso una película. Entonces. Por eso es que suena tan bien. Suena mucho mejor. ¿Verdad? Ahora. Sí debo decir. Que. Para estos conciertos. En el año 72. Del How the West Was Won. Hablando solamente de Bonham. Y de la batería. Que es un tema que a mí me apasiona mucho. Ya lo dije. Bonham. Acá está usando una batería de Mapple. La verde. La que ustedes. No sé si conocen. Pero es la Green Sparkle. También de Larwick. Pero. De Mapple. Con cascos de Mapple. Que es. La gran batería para grabar. Posiblemente. Dentro de mi opinión. Porque el sonido es muy controlado. Tiene un armónico muy bonito. Y en vivo suena que mata. ¿No? Pero. Acá era más complicado. La sonido es así. Bueno. Muchas gracias. Espero que el video no los haya aburrido. Cuéntenme aquí abajo. En los comentarios. ¿Qué opinan de este concierto? ¿Qué conciertos de rock? Les gustan. O los apasionan. Tanto como este. Me apasiona y me gusta a mí. ¿Y qué tal? ¿Qué ediciones tienen ustedes? ¿Qué ediciones de The Song of the Missing? Y si no lo han escuchado. Yo los invito a que escuchen. Es. Un gran momento del rock and roll. En la historia. Y es. La gloria. Es la gloria. En el rock and roll. Este concierto. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!